Sí, como les dije antes, estamos en compañía entonces de Reiner y de Yuli, ella es cantante y él también. Me imagino que ahora Florencio los va a poner a cantar un poquito y hoy tenemos tres voces para cantar. Vamos a ver si les logramos sacar una cancioncita por lo menos. Entonces yo no sé de Florencio, usted me dice qué información tiene para dar o... Bueno, entonces hablemos un poquito con ellos y nos platiquen de su trabajo, dónde viven, ellos son un matrimonio para los que nos están viendo. Mira, me sabe cómo me siento, me siento como... ¿Qué quiere? ¿Cantar, bailar, recitar? No, no, contentísimo de compartir este programa vía internet, que bueno, ahora se está usando mucho esto, lo que es radio, televisión, cosa que me parece muy bien, yo siento que le decía a un amigo mío un día de estos que ya dejamos de ser indios, ya estamos más modernizados, ¿verdad? Entonces antes no pasábamos de los canales nacionales y la única opción era un solo canal en el país y si no entraba, ha estado usted con la antena y con un cable y con un fluorescente amarrado, pegado al cable para agarrar la señal, ya ahora, bueno, la tecnología nos ha dado tanto dentro de la televisión por cable como también la televisión por internet y bueno, ahí, felicito mucho a Florencio por esta super idea que en realidad está muy, pero muy buena. Bueno, yo quería felicitarlos y bajar a mi esposa para que les hable un poquito del grupo, porque yo hablo demasiado, entonces mejor se lo voy a ayudar. Sí, quisiera saludar a toda la gente que nos está viendo vía www.florenciobarios.com, en Fuebleando y más. Muchísimas gracias por esta invitación, estamos muy contentos, muy agradecidos y esperando que Dios me los bendiga bastante en sus casitas, ahí donde están y espero que este programa les sea de muy agrado.